Buenos días friends, oye no, puse mi lucecita, debí ponerla, son las 7, no van a ser las 7 y yo ya voy a agarrar el camión friends lo voy a agarrar acá en el segurito, porque acá me da miedo y ahorita en la mañana, y si soy miedosa friends, ustedes creen que no, pero si, si, está haciendo frío, pero no así terrible, yo me la esperaba como que más, más terrible o será quedando calientita, no sé, ay no, debe pasarme aquí, me paso, las cosas están muy bien, más lentas que una tortura y, y bueno friends, hoy bendito sea Dios, si les dije un vlog más, un día más un vlog más, no recuerdo, bendito sea Dios tengo, ay estoy pero enojada, déjenme les comento mi molestia, friends, ay no, otra mocosa ¿se acuerdan que yo les conté de una mujer que me hizo una cita con anticipo y todo? y yo le dije, o sea, lo corroboré, le dije, ¿va a ser un maquillaje de novia, uno social y un peinado de niña? sí, yo bueno, y después sale con que, ay es que también era peinado bueno, pues hoy ya es el día de la cita justamente friends, hace unos días le hice la prueba de novia bueno, y yo le dije, le dije, la prueba tiene el mismo costo que, que el maquillaje, o sea, prueba y maquillaje de novia, lo mismo, es el mismo precio pues el día de la prueba, ya la acabé el X y yo así como que esperando a que pagara ay, ya me dejaron los dedos y ella me dice eh, hasta ese día te pago y yo ay, bueno, eso río y yo, girl le dije de preferencia lo de hoy, hoy y ella pues me pago pero me hizo cita justamente hoy para dos maquillajes el de novia y el social nunca me dijo del social que ayer me manda mensaje me dice este, ay, hola tu hermana me dijo que me va a mandar decir contigo a que hora nos va a peinar yo no le contesté porque pues mi Abby no me había dicho nada bueno, total ya está ya tarde eran como las siete o las ocho casi yo dije bueno, no me ha dicho del otro maquillaje le mando hola este, mi hermana todavía no me ha dicho nada pero le dije respecto al otro maquillaje ¿cómo va a ser? porque yo necesito saber cómo los quieren para saber qué llevarme no me contestó la mujer una cosa yo estoy pensando que ya no voy a maquillar a la otra persona y eso me da un coraje friends pero coraje que no tienen un puncho boca para que hablen o bueno dedos para que texten ay no, de verdad que me da mucho coraje no sé yo desde o sea empezamos mal desde que salió con que ay es que también era peinado si ya saben cómo soy por qué me invitan no, es que de verdad yo en serio le tengo que pedir adiós paciencia oigan se me está congelando la mano ahorita les grabo friends no es mentira vean cómo traigo los dedos rojos de que siento que se me están congelando dios mío friends llegué a Zacatucas pero ay no ahorita que estaba esperando el camino ay el gatito ay no, no se lo fue más en eso ay pobrecito estaba esperando el camioncito de Morelos ¿no? ay Dios mucha tristeza por el gatito estaba muerto em 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 en el camioncito de Hacienda Nueva y dije según yo hay camion de las 7 y media según yo no estoy segura entonces eso lo vamos a descubrir en estos momentos esperemos que sí me destanteé con el gatito es que me pongo los lentes porque si no no voy a ver friends soy la más feliz aquí en el camión atrás la más happy soy pensé que no lo iba a alcanzar y lo alcancé súper bien bendito Dios friends tomando la foto ya acabé aquí son las 9.16 lo cual nos indica que ya voy a agarrar el camión déjenme pongo mi gota ya que ya voy a agarrar el camión a a lápiz pero me anda duñendo la cabeza no sé por qué o no pero os juro que no o sea no entiendo que está mal conmigo friends pero bueno dejen camino a ver si alcanzo a llegar a a Loxo ¿sabrá que llegue a Loxo? a comprar algo no sé oigan siento que ando bien ojerosa no me ven se me notan mucho las ojeras ¿no? yo antes no traía ojeras y ahora como que siento que me han dormido unas ojerillas a mí me de rara friends 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 ya acabé bendito Dios está yendo ya un calor y todavía alcancé a Abby que estaba peinando y me hizo favor de llevarse algunas cositas lo del cabello que eso pues ya o sea ya nada ocupo porque yo ya acabé acabé bien temprano el día de la friends nada más tuve tres trabajitos pero bueno digamos cuatro porque fue una de cabello y maquillaje benditos a Dios friends miren pues salió trabajito yo la verdad este no no tenía contemplado ese nada más dos ahí sí hice dos maquillajes es que yo a veces siento que que pues la gente es como por ejemplo la no me la de ahorita no me dijo como lo quería porque no sabía o sea y la gente cuando no sabe pues se hace se hacen los que los locos es que no les está preguntando uno nada pero pues yo recomendaría que dijeran ay no sabemos tú recomiéndanos algo o así mi vestido es así ¿saben? eso es lo que yo haría pero yo créanme que entiendo que pues obviamente no no todo el mundo piensa como yo y obviamente no van a hacer lo que yo espero que hagan pero bueno son las 12 8 y tengo que echarme una buena caminada para alcanzar el camioncito de Morelos me ando tomando el suerox está bien delicioso nuevo sabor fresa fruto rojo está bien rico y cero azúcar cero calorías por si se andan cuidando y si me estoy sintiendo mejorcito dejen he hecho la caminada recién la chica anda winning me vine a sac creo que sí les dije y llegué a comprarme unas gorditas para comer y ya me voy agarré el camioncito pero es un calor debí dejarle también la chamarrita a mi hermana pero no sé por qué no se me prendió el foco bueno y ahí no estaba haciendo tanto calor la verdad me hice hasta una trenza porque ella no podía con el pelazo pero bueno dejen es la una apenas pasadita como una 10 y yo quería entrar al baño y a las gorditas pero una señora no salía yo dije ay no para qué me espero como que cuando uno está esperando el baño y así o sea da más da más vergüenzilla la gente que está dentro del baño los agradios que estaría haciendo y dije ay no por qué me quiero llevar sorpresas mejor bye y pues ya no entré pero ya lo bueno es que ya casi me voy a la casa y ahí podré mirar a gusto y pues nada dejen camino y yo creo que me voy a poder comer mis gorditas por ahí ay un animal como ven las gorditas provechito oigan no me dieron servilletas pero se me hace que yo traigo de la otra vez que pedí un taco envenenado winning 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 provecho friends pues que creen que me quedé bien dormida llegué a la casa y adiós mundo crey me dormí de hecho me voy a comprar me voy a comer la gordita que me quedó la gordita que me quedó oigan me urge me urge pero si quisiera vean este diente ay comí naranja disculpen este diente están fracturados miren les hace falta como que tiene que estar al nivel de este si les hace falta como unos que será un milímetro dos ahora no no como un milímetro dos milímetros es mucho son mucho para para dientes pero bueno que dijito los tengo como no sé se me fracturaron ahorita le estaba diciendo eso mi mamá me dice de cuando te agarrabas a golpes con con x persona y yo o sea no la verdad nunca me en la en la boca nunca me pegó pero bueno este ay estoy bien cansada friends cansada y así como que todavía con sueño que como cuando cuando porque a que hora ya mañana no tengo trabajo friends voy a quitar ya mis aretas mis arracaditas porque oigan y me preguntan cuando me pongo estas estas son no sé si pueden ver que son como el anillo que me ponía que ya no me pongo por cierto ya lo tiré este son exactamente como ese anillo son pandora estas y ya las vi y si las venden en pandora ah porque estas son fake son de de alie de aliexpress y pero ya las vi en pandora las originales y si las venden ah y me las quiero comprar obvio porque yo las que tengo déjenme las pongo las que tengo originales son las chiquitas que son iguales vean traen así los corazoncitos y los las zirconias y pero bueno si me las quiero comprar eso ya será luego porque ahorita friends ando ando así miren ando así que tengo que pagar por ejemplo ahorita con lo que hice hoy de dinero voy a pagar el el recibo del 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 internet y el último pago que me hace falta de este mes pues de Cueski y y con pantalón y con pantalón y con pantalón de mezclilla ay no y ando cansada con ganas de quitarme todo y decir bye déjenme abrir el pantalón y pues nada friends voy a cenarme mi gordita ya por hoy terminé mañana no tengo trabajo entonces ya nos estaremos viendo hasta otro día fíjense que me compré no sé si esto se los mostré me compré me compré esta agua en mi celular porque como ya les había platicado se me está acabando o sea de que ya nada más yo creo dos no una desmaquillada a lo mejor todas desmaquilladas y se me acaba y no lo compré el grandote es que está bien caro la verdad no iba a gastar tanto dinero en un bálsamo creo que no no vale lo que es o sea no lo vale no vale esa cantidad de dinero mejor voy a probar otros que estén más baratitos de que 500 pesos pero bueno porque si dura mucho la verdad me compré esto era estaba muy baratito como las dos cosas me salieron como en 250 pesos creo en mercado libre esta agua micelar y tres pads de estos de garnier también que son desmaquillantes y este agua micelar la verdad yo nunca he utilizado agua micelar para desmaquillarme pero miren para los apuros para las emergencias para los momentos así pues bueno usaré y pues nada friends que dijo muy molesto mi pepito estás molesto nene no me ves así no me ves así nene me da miedo cuando se me queda viendo así una mirada fija ay oigan si estoy bien ojerosa que me está pasando me estoy viendo y ojerosa ve ni con las bolsotas pero bueno friends muchas gracias por acompañarme ay las uñas a mi ya las traigo largas ya se ve el crecimiento pero ya no tengo se me hace de ese y ahorita no traigo ganas de hacérmelas así me las dejé un tiempo y pues nada friends muchas gracias por acompañarme vieran que que les digo en estos días no me he sentido muy bien pero bueno ahí vamos ahí vamos hoy la verdad no me sentí tan mal me ayudó mucho yo creo el suero y también me ayudó mucho que ya estoy comiendo mejorcito pero mañana no tengo entonces mañana a ver cómo le hago pero bueno friends muchas muchas gracias por acompañarme en un blogcito más y ya pronto nos estaremos volviendo a ver nos vemos bye chau 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 chau